Con las ausencias obligadas de los defensores nacionales Ronnie Montero y Sebastián Reyes convocados a la verde y el volante brasileño Serginho, Álvaro Peña tiene un auténtico rompecabezas para armar el onceno con el que enfrentará al Club Aurora este domingo en el Clásico Valluno 142. Alejandro Melián se perfila como una opción. Pienso que faltan todavía cuatro o cinco días que tenemos que mirar el jugador cómo se adapta a esa posición después de venir jugando el lateral, después de leer a volante con tensión entonces no es fácil, por eso es que primero vamos a practicar, no quiero adelantarme a nada y estoy seguro de que vamos a tener el equipo para el domingo. En el fútbol no hay lógica en los Clásicos, entonces nosotros no nos confiamos, sabemos que va a ser difícil pero también nosotros queremos ganar. El vigente campeón nacional buscará mantenerse en la lucha por el título del torneo clausura. Los Clásicos son partidos muy lindos, son muy aparte del campeonato que se juega pero igual nosotros sabemos que tenemos que jugar nuestro fútbol como lo venimos haciendo desde todo el año así que bueno va a ser un partido muy bonito para la gente también que vaya a mirarlo.